Vamos ahora con nuestros amigos de Un Tirito de la Suerte y la Lotería de Guate a conocer un ganador más de 25 mil quetzales que cambió su vida instantáneamente. Llueva, truano, rolam, paguen el Tirito de la Suerte. Estamos de fiesta porque hoy vamos a entregar un premio de 25 mil quetzales a Dimael Hernández. ¡Felicidades! Cuénteme, Dimael, ¿cómo se siente? Emocionadísimo y agradecido con todos ustedes por permitirme ganar y obtener este premio. Cuénteme, ¿en dónde compró su Tirito de la Suerte? En Farmacia Galeno, de Centro Comercial Las Puertas, en San Lucas, Zacatepeques. ¡Felicidades a todas las farmacias Galeno y por supuesto saludos a todos allá en San Lucas, Zacatepeques! Recuerden seguir raspando los Tiritos de la Suerte en todo el país porque hay miles y miles de quetzales aún por raspar y ganar. ¿Y qué le dice usted a los guatemaltecos de raspar los Tiritos? Que sigan raspando y que sigan participando porque así se gana, señores, así se gana. ¡Un Tirito de la Suerte! Más de 10 millones de quetzales han repartido nuestros amigos de la Lotería de Guate y un Tirito de la Suerte a la población de nuestro país, así que felicidades. Quédense con nosotros, todavía falta mucho más en Zona Deportiva, una entrevista 360 con Agustín Herrera. Así que ya volvemos con eso y mucho más.